Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy jueves 25 de abril. Les saluda Daluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la luz, buenas noches amables televidentes, bienvenidos a este servicio televisivo FETV Diario y por supuesto como siempre enviar nuestro abrazo fraternal a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Gar La Presencia Viva del Señor y también los que nos escriben sus comentarios a través de nuestro Twitter FETV Diario, arroba FETV Diario 05 y también los que nos escriben sus comentarios a través de Facebook Live, a través del FETV Canal 5. Vamos de inmediato con los titulares para el día de hoy. Damos inicio a FETV Diario, diputados califican denuncias puestas por la Contraloría como presiones por parte del Ejecutivo. A pocos días de finalizar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, ese órgano del Estado nuevamente se ve involucrado en un escándalo a nivel nacional. Se trata de una denuncia contra funcionarios de esta institución, la cual fue presentada por la Contraloría General de la República en horas de la tarde de este miércoles. La diputada Zulay Rodríguez calificó esto como una medida de presión por parte del Ejecutivo. Es una persecución y chantaje. Mira, yo no la debo y no la temo, porque recuerden que yo soy diputada de quinta categoría y última categoría. A mí no me... ey, lo que me daban era... y a veces ni siquiera lo cumplían de esto de la 080, las cuestiones. Pero ahorita mismo lo que le interesa al presidente es el nombramiento de los dos miembros de la ACP y el fiscal general. Miren, y vuelvo y repito, y quiero que investiguen. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la República, Juan Carlos Varela, señaló que él tenía información de políticos y empresarios que habían visitado a este señor Juancito, o el patrón que está ahorita mismo en Punta Coco, pero que él no iba a dar la información y no lo dio? Bueno, ese chantaje de que sabe de que hubo políticos que visitaron la casa, no sé qué iban a hablar. Ya eso, él tendrá las filmaciones y grabaciones. ¿Por qué usted cree que no ha dado esta información al Ministerio Público? Porque con eso están chantajeando aquí a varios diputados. De acuerdo con el Ministerio Público, se tratan de personas que cambiaron 2.279 cheques destinados a donaciones y contrataciones. También indica que hay una lesión patrimonial que supera los 3 millones de dólares. Cualquier denuncia debe hacerse al ente correspondiente, que se hagan las investigaciones pertinentes. Siempre hemos manifestado que debe respetarse el debido proceso, la presunción de inocencia, y que continúen las cosas, y que se investigue al máximo, y que quede claro todo. Usted se sentirá Varela tranquilo con muchos candidatos, pero créanme que las bases y estructuras del PRD le vamos a pedir que usted rinda cuentas, y sabemos cómo va a ser esa rendición de cuentas al país, y sobre todo de Odebrecht, porque tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas, tenemos las cuentas bancarias, tenemos todo lo que la Procuradora Encubridora no ha querido investigar. La Procuraduría informó que revisará la información remitida con la denuncia para iniciar las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que aunque se ha mencionado que hay diputados involucrados en el hecho, no se ha dado a conocer los nombres de los mismos. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramses Betancur, FETV Diario. Bien, y por segundo día consecutivo, el presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, pospuso la sesión de esta comisión debido a la falta de coro. La misma fue reprogramada para el lunes 29 de abril, donde se hará la consulta ciudadana sobre el nombramiento de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. A partir de este fin de semana, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tucumán comenzará a recibir pasajeros y así lo informó Óscar Ramírez, gerente del Aeropuerto de Tucumán. Ya desde este viernes vamos a empezar a recibir pasajeros en la Terminal 2, de tal manera que para el día lunes ya habremos tenido cerca de tres o cuatro días operando la Terminal 2 y con una cantidad importante de pasajeros que ya han utilizado la Terminal 2 en el fin de semana. Así que vamos a iniciar con Cinco Puertas. Estamos trabajando, seguimos trabajando de manera importante y avances importantes en los últimos días. Este es una obra compleja. Bien, y Óscar Ramírez también se refirió a los acuerdos que han llegado con el Sindicato de Trabajadores luego de las protestas que se registraron ayer miércoles en los aeropuertos bajo la administración de Tucumán, ESEA. Han presentado un pliego de peticiones y está, de acuerdo a las reglas, está siendo discutido en una mesa de negociación. Fueron ocho puntos que ellos presentaron hasta el día de ayer, hemos resuelto seis. Nos quedan dos puntos todavía, pero esta es una conversación que está dentro de un proceso acompañado por el Ministerio de Trabajo. O sea, estamos siguiendo las reglas, hay buena comunicación, estamos negociando. Por otro lado, ellos tienen sus derechos, tienen su derecho a los reclamos y nosotros tenemos la responsabilidad, por un lado, de atenderlos, pero por otro lado también de cuidar lo que son los intereses de la empresa, de tal manera que haya balanza. Aquí de lo que se trata es balance, no de desconocer derechos ni nada de esto de parte del empleado de Tucumán. Por otro lado, el director de la Autoridad del Tránsito habló este jueves sobre la situación de los buses piratas del área metropolitana y los cuestionamientos de un grupo de transportistas que se oponen al servicio de taxis a través de plataformas electrónicas. Mira, el esquema de transporte que se venía prestando hasta antes de la concesión de MiBus era rutas punto destino. Sin embargo, a la creación de las líneas de metro, las estaciones, las zonas pagas, era indispensable analizar la nueva conexión que esas tradicionales rutas internas debieran tener con el sistema. Esto ha sido un decreto debidamente proferido, que ya tiene más de un año y medio de estar funcionando. Es una mera discrecionalidad del Ejecutivo si adopta algún tipo de postura distinta a la culminación. Yo creo que es un tema de que ambas partes planteen sus expectativas. Sin embargo, aquí hay un gran actor que muchas veces muy poco se le escucha, que es precisamente el usuario. Hay que también analizar cuál es la perspectiva del usuario. Buenas noches, amigos televidentes. Aunque le estoy hablando hoy, ahora, desde Chitré, el parque La Bandera. Y es que estoy en este recorrido. Pero les quiero comentar algo que pasó esta mañana en Santiago de Veragua. Allá en Santiago, de donde queda el famoso Mosquero, hice un simulacro de votación. Asistieron 298 personas a votar. Pero con una variación. Desde muy tempranas horas de la mañana en que nos instalamos para el simulacro con el personal del Tribunal Electoral, miembros del Partido PRD, activistas, militantes, candidatos, fueron de manera organizada a votar. Cuando hicimos el recuento de las paneletas, de los 298 votos, Laurentino Cortizo, candidato del Partido PRD y del Partido Molireno, obtiene 177 votos. De 298. Ojo con eso. Y es lo que les quiere llamar la atención al análisis. El que llegó de segundo esta mañana en el Mosquero fue Lombana, con 48 votos. Luego en tercero y cuarto estaban Ruz y Blandón, algo así, y el resto. ¿Por qué les hago este comentario? Porque esto confirma la tesis que algunos tenemos, que yo comparto obviamente, que las elecciones del 5 de mayo van a ser estrechas. ¿Por qué? Si esta mañana de 298 el Partido PRD movilizó gente para ir a votar al simulacro y los otros seis candidatos no movilizaron gente de forma organizada, significa que pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la organización marque un resultado. O dos, que la espontaneidad del 5 de mayo de la cantidad de hombres y mujeres que votan en el país rebase a la organización. Es decir, puede ocurrir dos cosas, que la organización se imponga o que la voluntad mayoritaria, de otra manera, se exprese sin organización y vaya por sus propios pies a votar. Se los vengo compartiendo a ustedes desde hace algunos días atrás y el ejercicio de hoy en el Mosquero, en Santiago de Gragua, me confirmó que eso puede ocurrir. Siga prestando la atención a la dinámica de la campaña en estos días que quedan. Siga escuchando las entrevistas, los planteamientos de los candidatos, porque, además, el porcentaje de indecisos efectivamente he podido confirmar que está arriba del 10% y por debajo del 15%. En una campaña con un resultado estrecho, esos indecisos pueden marcar una diferencia en el resultado final. Continuamos con más información. En el segundo bloque tengo que hablarles de la denuncia que hizo el Contralor General de la Justicia. Eso será el segundo bloque. Muchas gracias, profesor, por este primer análisis desde la ciudad que crece solo. Saludos a Chitré. Y es el momento de conocer los hechos que hicieron noticia a nivel internacional. Y un nuevo atentado con explosivos se registró este miércoles en una ciudad al noroeste de Siria. La violencia en Siria no cesa. Al menos 15 personas, la mayoría civiles, murieron el miércoles en una explosión cerca de un mercado en la ciudad de Yisr al-Shughur, en el noroeste de Siria. Otras 30 personas resultaron heridas. Hubo una explosión de origen desconocido aquí en la ciudad de Yisr al-Shughur. La explosión causó mucho daño en la ciudad. El ruido fue muy fuerte y hasta ahora no sabemos cuál fue la causa de la detonación. En esa zona del país hay células durmientes del grupo yihadista Estado Islámico y también de yihadistas extranjeros del Partido Islámico del Turkestán. Y tras los atentados yihadistas el pasado domingo de Pascua, el gobierno de Sri Lanka reconoció fallos en materia de seguridad del Estado. Sri Lanka continúa con los funerales de los cientos de fallecidos en los atentados yihadistas del fin de semana. En medio de luto y una ola de crecientes críticas, el gobierno admitió el miércoles una serie de fallos en materia de seguridad. Una nota de alerta indicaba hace dos semanas que la organización islamista local NTJ, a quien el gobierno atribuyó la autoría de la matanza, preparaba atentados suicidas contra iglesias y contra la Embajada de India en Colombo. Pero la alerta no fue transmitida al primer ministro ni a ministros de alto rango. El número de fallecidos sigue en aumento a medida que empeora el estado de los más de 500 heridos. Entre las víctimas hay al menos 45 niños y adolescentes, entre ellos un bebé de 18 meses. Él amaba jugar fútbol. Su jugador favorito era Messi. Él sabía la historia entera de Messi. Tenía dos hermosos niños y un buen esposo. Ahora mi vida está arruinada. Los kamikazes provocaron una masacre el domingo por la mañana en tres hoteles de lujo y tres iglesias en plena misa de Pascua en la capital Colombo y otras ciudades del país. Además fracasó un proyecto de atentado contra un cuarto hotel de lujo de la capital. Los atentados se cuentan entre los más sangrientos desde el 11 de septiembre de 2011. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin celebran su primera cumbre para reavivar sus vínculos históricos. Vladimir Putin y Kim Jong-un se encontraron el jueves en Vladivostok para su primera cumbre, en la que, según dijeron, buscan reforzar los vínculos históricos entre sus naciones. El presidente ruso recibió al líder norcoreano en la isla de Ruski, frente al puerto de Vladivostok, en el extremo oriente ruso. Putin declaró que la visita ayudaría a entender mejor la situación en la península coreana y también a desarrollar las relaciones económicas. Tras el fracaso de un segundo encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, ahora Kim busca apoyo internacional entre las tensiones generadas. También persigue un reequilibrio de sus relaciones entre China, su aliado más cercano, y Moscú, su aliado tradicional de la Guerra Fría. No se prevé que haya un comunicado ni se firmen acuerdos en la cumbre. Después de años de aumentos de la tensión debido a los programas nuclear y balístico de Pyongyang, Kim se reunió en cuatro ocasiones desde marzo de 2018 con el presidente chino Xi Jinping, tres con el presidente surcoreano Moon Jae-in y dos con Trump. Moscú defiende un diálogo con Pyongyang sobre una hoja de ruta definida en conjunto con China y ya solicitó la retirada de las sanciones internacionales. Las relaciones entre Pyongyang y Moscú se remontan a la época soviética. La Cancillería mexicana informó que el incidente en la frontera binacional con un grupo de soldados estadounidenses denunciado por el presidente Donald Trump se trató de una situación habitual en la zona. El gobierno mexicano respondió el miércoles al tuit en el que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que recientemente soldados mexicanos desarmaron a elementos de la Guardia Nacional de su país, en lo que según él sería una táctica de desviación para traficantes de droga en la frontera. No vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump La cancillería mexicana indicó en un comunicado que este tipo de incidentes es común, toda vez que se trata de una verificación de patrullaje ordinario sin consecuencias para ambos gobiernos, quienes mantienen comunicación permanente y fluida. Según el canciller Marcelo Ebrard, en los últimos cuatro años se han registrado unos 18 episodios similares sin que ninguno de los dos países le hubiera dado mayor trascendencia. También el miércoles Trump anunció que estaba enviando soldados armados a la frontera a raíz del incidente. El presidente Trump le podemos esperar igual todo tipo de declaraciones como de acciones, entonces esperemos que no sea otro argumento más o un pretexto más como muchos que he utilizado para generar tensión entre los dos países. Aunque Trump no dejó claro el lugar ni la fecha del hecho denunciado, la cancillería mexicana confirmó que ocurrió el pasado 13 de abril. Un grupo de militares se encontró con dos soldados estadounidenses que realizaban operaciones en un vehículo sin identificación que se hallaba al sur de la valla fronteriza en un barrio de Ciudad Juárez, dentro de un territorio de Estados Unidos. El hecho ocurrió en una zona en la que los límites de la frontera no resultan claros por su geografía, según reconoció la cancillería. El exdirector de Odebrecht en Perú entregó a la Fiscalía información de los dineros que se entregaron a un grupo de políticos peruanos. El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó el miércoles a fiscales de ese país las llamadas rutas del dinero que la empresa brasileña repartió entre políticos peruanos. El escándalo de corrupción salpica al expresidente Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido la semana pasada en el marco de la investigación de este caso. Yo no puedo dar respuestas específicas, pero sí ha respondido todas las preguntas que han sido formuladas respecto a la ruta del dinero, y lo que puedo manifestar claramente es que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se vienen comprobando. El fiscal Rafael Vela no dio detalles sobre las llamadas rutas del dinero, pero el influyente portal peruano IDL Reporteros indicó que Barata ratificó que Odebrecht pagó más de 4 millones de dólares a Luis Nava con el fin de asegurarse obras públicas. Nava era secretario del expresidente Alan García en su segundo mandato, entre 2006 y 2011. La Fiscalía peruana sospecha que el destinatario final del dinero era García, versión que el exmandatario siempre negó. Luis Nava, que está detenido en Lima por 10 días en esta causa, niega los aportes ilícitos de Odebrecht. Por el caso de la constructora brasileña, están en prisión preventiva el exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori. También están involucrados los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Luego de este recorrido por el mundo, vamos a realizar nuestra primera pausa. No le cambie, porque al volver nuestro compañero Rancés Betancourt nos tiene todos los detalles de lo que fue la inauguración de la línea 2 del Metro de Panamá. Así es, Adaluz, y también, por supuesto, tenemos las informaciones de la actividad del Santo Padre y también el acontecer de nuestra Iglesia Católica en el mundo. Ya volvemos, no le cambie. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso con este informativo a través de su pantalla FTV y también de la frecuencia de Radio Gar 94.1 FM. Vamos con la información eclesial para esta noche. Las autoridades católicas de Sri Lanka informaron que todas las iglesias del país permanecerán cerradas y por el momento no se realizarán los servicios debido al temor de nuevos ataques como los ocurridos el pasado domingo de Pascua. Las iglesias católicas de Sri Lanka cerrarán hasta que mejore la situación de seguridad tras los atentados de Pascua que dejaron 359 muertos. Las autoridades del país anunciaron que no habrá ninguna misa pública hasta nueva orden y que los funerales de las víctimas pueden realizarse en ceremonias privadas. El jueves continuaba la búsqueda de sospechosos. La policía detuvo a 16 personas en la madrugada elevando a 75 el número de detenidos desde el domingo. Los kamikazes atacaron a la minoría cristiana de la isla el domingo en tres iglesias que oficiaban la misa de Pascua provocando un baño de sangre. Paralelamente hubo explosiones en tres hoteles de lujo. Según las autoridades, nueve kamikazes en total murieron en los atentados. Las autoridades atribuyen su autoría al grupo extremista local National Thauhet Hamad cuyo líder, Saram Hashim, no ha sido localizado. Estos atentados se encuentran entre los más mortíferos del mundo desde el 11 de septiembre de 2001. Sigamos orando por nuestros hermanos en Sri Lanka. Luego del viaje que realizó el Papa Francisco a Estonia en septiembre de 2018, este país, siete meses después, la población, sobre todo los más jóvenes, se muestran más abiertos a la Iglesia Católica. Durante el viaje papal a los países bálticos en septiembre, el Papa Francisco también visitó Tallinn y Estonia. El administrador apostólico de Estonia, Philippe Jourdain, invitó personalmente al Papa a visitar el país. Asegura que aún sigue conmovido por su visita. En Roma, el obispo habló con Francisco tras la audiencia general para escuchar sus impresiones sobre la visita, siete meses después. El Papa me dijo que fue muy feliz durante su visita a Estonia. Yo le di las gracias y le pedí que arrece por Estonia porque ahora estamos en una situación un poco complicada. Él me miró y me respondió, ah sí, he leído que tuvieron elecciones recientemente. Philippe Jourdain explica que tras la visita del Papa a Estonia ha cambiado en la sociedad la opinión sobre la Iglesia Católica, especialmente en los jóvenes. Está claro que después de la visita mucha más gente quería ser bautizada o participar en la vida de la Iglesia. Los estonios ahora ven a la Iglesia Católica y especialmente al Papa Francisco como algo más cercano a ellos. Esto es muy importante de cara al futuro. Están más abiertos y muchas personas se interesan por ir a misa y a grupos de oración. Esto no significa que se hagan todos católicos, pero hay una cierta apertura. Sentimos que hay respeto por nuestra Iglesia y creo que también hacia la Iglesia en general. La jefa de prensa de la Iglesia Católica en Estonia explica que muchos se están empezando a interesar por lo que sucede en la Iglesia Católica y los 6.000 católicos en Estonia. Tanto ella como el obispo esperan que este crecimiento continúe e incluso pueda haber otra visita papal. El Papa nos dijo, nos vemos a la próxima. Es lo que le dijo a un grupo estonio, pero sin especificar cuándo será esa próxima visita. Tanto si será este sucesor de Pedro como otro futuro Papa, Estonia recibirá de nuevo con los brazos abiertos al Papa teniendo en cuenta los frutos de la visita de Francisco. Y luego de una audiencia general, el Papa Francisco conversó con una superviviente de Hiroshima quien aplaude el compromiso del Vaticano de condenar el uso de armas nucleares. Setsuko Zarlo es una superviviente de la bomba atómica de Hiroshima. Durante una de las audiencias generales entregó al Papa una vela procedente de esta ciudad, la Llama de la Paz. Tenía 13 años y trabajaba para el ejército cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica de uranio sobre Hiroshima. Era el año 1945. Aún hoy, recuerda lo que vivió en aquellas horas. Vi seres humanos en llamas. Eran irreconocibles. Tenían el pelo levantado. Les faltaban partes del cuerpo. Algunas personas llevaban sus propios ojos en las manos. La ciudad se quedó en silencio. Era una ciudad de muerte. La gente se arrastraba, susurraba, pedía agua. La bomba de Hiroshima destruyó gran parte de la ciudad y asesinó instantáneamente a miles y miles de personas. Tres días más tarde, Estados Unidos lanzó una bomba de plutonio sobre Nagasaki. Muchos murieron años después por estar expuestos a la radiación y otros, como Setsuko Zarlo, aún hoy deben tomar medicamentos especiales. Dice que no había justificación alguna para bombardear Hiroshima y Nagasaki. Japón ya había entablado negociaciones con Estados Unidos. Sostiene que este país solo quería probar sus dos nuevos tipos de bombas atómicas. Asegura que es muy importante la condena del Papa Francisco contra el uso de armas nucleares. Recuerda que la Santa Sede fue uno de los primeros estados que firmó el Tratado para la Prohibición de estas armas. Durante un encuentro sobre desarme nuclear en 2017, el Papa habló muy claro sobre las armas atómicas. Según Setsuko Zarlo, paradójicamente el gobierno japonés no está interesado en prohibir las armas nucleares debido a su relación actual con Estados Unidos. Por eso ella viaja por todo el mundo hablando sobre los horrores de las armas nucleares con la esperanza de que las generaciones futuras no pasen por su terrible experiencia. Y volvemos al plano nacional. Este jueves se dio a conocer los detalles para la celebración de la décima edición de Expo Turismo Internacional 2019 que se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo en el Centro de Convenciones Atlapa. Expo Turismo Internacional es el espacio que tiene la industria turística nacional para promover sus productos y servicios al mundo. Una oportunidad de vender nuestro país. Este año se contará con la participación de compradores de grandes mercados. Expo Turismo tiene gran importancia sobre todo en estos momentos porque es una vitrina donde el sector turístico nacional puede exponer sus productos a un grupo importante de mayoristas y compradores internacionales que han sido seleccionados para que vengan a Panamá a conocer el destino, a conocer la oferta turística que va a estar presente en Expo Turismo. Los empresarios del turismo panameño podrán establecer contactos, negocios y cerrar ventas con los compradores y abrir aún más las oportunidades de crecimiento de este sector que en los últimos años ha presentado poco dinamismo. Esta es una de las vitrinas principales que tiene Panamá para promocionar el país. Estamos trayendo más de 120 mayoristas principalmente de Estados Unidos, de China, de Europa que vienen a ver cuáles son todas esas riquezas y las bellezas que tiene nuestro país para luego regresar a sus países y promocionar ellos a Panamá y contribuir a la traída de turistas a nuestro país. Una de las cosas que hubiéramos querido poder o que queremos poder hacer todavía tenemos algunos días es que en esta versión de Expo Turismo el Fondo de Promoción Turística Internacional esté efectivamente aprobado y que esté vigente para poderle decir a todos estos visitantes tenemos un país que se promueve, tenemos un país con presencia a nivel de los países emisores. Más de 40 países han confirmado su participación a la principal exposición turística de Panamá en su décima versión que se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo en el Centro de Convenciones Atalapa. El viernes 25 de mayo la exhibición estará limitada únicamente para llevar a cabo negocios entre los expositores y los mayoristas de turismo internacional. El sábado 25 de mayo estará abierta al público en general de 11 a.m. a 8 p.m. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y la promoción del turismo panameño a nivel internacional está en manos de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Jín. La Autoridad de Turismo de Panamá espera que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le apruebe un traslado de partida para el Fondo de Promoción Turística y de esta manera promover al país a nivel internacional. El fondo está atrasado, tiene ya más de cuatro meses de atraso por temas burocráticos, aprobaciones y del fideicomiso que es el que garantiza, pues esto tiene un fideicomiso con el Banco Nacional donde los usos son específicos para el tema de promoción y publicidad. Si esto no se aprueba el día de hoy vemos con dificultad que se puede aprobar ya en esta administración. La importancia de promover al país es que esta permee en diferentes sectores. Recientemente, la Asociación Panameña de Hoteles manifestaron que estaban pasando por una crisis a raíz de la ausencia del mercadeo del turismo. La falta de continuidad en promoción del país siempre ha sido la diferencia que ha tenido Panamá con nuestros competidores. La constancia que tiene, ejemplo, Costa Rica con 30 años es un mensaje continuo y con una campaña sin interrupciones ha sido el éxito de ellos. Eso ha sido una parte de los problemas que ha tenido el turismo en Panamá y en gran parte porque lo que no se anuncia no se vende. El ministro de Turismo hace un llamado a la Comisión de Presupuestos para que se apruebe lo antes posible. De lo contrario, esto podría perjudicar aún más a la industria turística y todos los que dependen de ella. Hacemos nuevamente y reiteramos el llamado a la Comisión de Presupuestos que sabemos que creen el turismo porque son personas que viven en el interior, que conocen lo que impacta el turismo y que sabemos que están buscando los principales intereses para cada región pero es importante que esto se dé porque el fondo tiene que empezar ya. Tiene un impacto enorme, casi que incuantificable el no tener una promoción turística actualmente en Panamá y no solo es la promoción internacional sino que tampoco vamos a contar con los fondos necesarios para participar en las ferias más importantes de turismo a nivel internacional dado a que estas ferias deben ser cubiertas con la plata que maneja el fondo mixto de turismo y no cuenta con los fondos ahora mismo. Hace más de tres meses el país no invierte en la promoción turística. El año pasado se recibió 6 mil millones de dólares de ingreso mientras que en el año 2018 7 mil millones. Según Gustavo Jim el turismo no ha dejado de crecer pero no compensa la cantidad habitacional existente. Jennifer Sanjur Padilla FTV Diario Siendo las 8.37 minutos de la noche en FTV Diario vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial y al volver tendremos al profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de la noche y también tendremos mucha información de sumo interés. Así es nuestro compañero Alejandro Rodríguez también preparado con los deportes y Rancés Betancur con todos los detalles de la inauguración de la línea 2 del metro de Panamá. Esto será al volver de la pausa no le cambie. De regreso amigos televidentes hoy el Contralor General de la República dio unas declaraciones a la cual le debemos prestar atención todos los panameños porque la denuncia que hace la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público ya ahora no se agota en los diputados ahora llega a la cantidad de funcionarios de la Asamblea que cobraron que cobraron cheques que buscaron o hicieron efectivo los cheques en el Banco Nacional de Panamá y particularmente en una sucursal y los números de contratos y demás. ojo con eso porque según lo que he podido escuchar y ver parece que no queda títere con cabeza en la Asamblea en esta denuncia pero cuidado no solamente no queda títere con cabeza a nivel de los diputados también a nivel de un porcentaje del personal de la Asamblea que estaban siendo parte de la fiesta de contratos de planilla cuidado con esto porque ahora estamos entretenidos en las elecciones pero creo que es importante que ahora le pongamos la lupa a la denuncia que la Contraloría ha puesto ante el Ministerio Público porque a esos funcionarios no hay que levantarle foro electoral esos funcionarios no son investigados por la Corte Suprema de Justicia esos van por la justicia ordinaria la pelota está del lado del Ministerio Público y habrá que saber entonces ahora al margen de los resultados del 5 de mayo que va a pasar con esta denuncia porque estamos hablando amigos televidentes de millones de dólares producto de los impuestos que usted y yo y todos los panameños pagamos compañeros gracias buenas noches estamos listos para el fascinante mundo de los deportes vamos a iniciar de inmediato victoria anoche para el equipo metropolitano 4x1 sobre la novena de Chiriquí para lo que va a ser la tercera victoria de los de la capital y están a una victoria de ser los nuevos monarcas del béisbol mayor nacional en estos momentos se está jugando ese partido número 5 de la serie en el estadio nacional Rod Nicarú de ganar Panamá Metro hoy será el nuevo campeón del béisbol nacional y béisbol mayor de ganar la novena de Chiriquí agarraría esperanza alargaría el sufrimiento del equipo metropolitano un partido más por lo menos y pondría la serie 3 a 2 y de pasar eso la serie se trasladaría hacia el Kenny Serracín para finalizar de esa manera el fin de semana en el interior del país veremos que pasa Metro Chiriquí repito de ganar Panamá Metro serán los nuevos monarcas del béisbol mayor veremos si Chiriquí despierta esta noche nuevamente para mantener esa esperanza de revalidar su título hay que cambiar de tema hay que hablar de nuestra selección sub-17 que sigue su gira de preparación en esta ocasión en México ayer hablábamos de que viajaban a territorio mexicano aquí estamos viendo imágenes de uno de los goles en la victoria de nuestra selección 4 por 3 vinieron de atrás los chicos de la sub-17 dirigida por Gary Stempel para vencer al Cruz Azul del fútbol mexicano 4 por 3 la victoria para los chicos que están en gira preparatoria el día domingo se enfrentarán al equipo juvenil de Pumas para luego la próxima semana viajar directamente hacia Estados Unidos donde se jugará el premundial de dicha categoría vamos a escuchar reacciones de uno de nuestros goleadores creo que el equipo se comportó de la mejor manera sacando el resultado y vamos a trabajar fuerte para el premundial claro fue una sensación emocionante para mí nunca se me había dado la oportunidad y creo que gracias a Dios que tuve esa oportunidad de anotar el gol el día de hoy y que más en un encuentro muy difícil y empatar el partido pero el grupo está muy concentrado creo que estamos todos metidos en el cuento como se dice sin duda una larga preparación que ha tenido esta selección sub-17 dirigida por Gary Stempel ya están en la recta final de cara a lo que va a ser ese premundial esperemos que sea un año redondo para nuestras selecciones juveniles y puedan clasificar a dicho mundial de la sub-17 que por cierto va a ser el último de esta categoría ya que en el futuro se van a cambiar en vez de 17 y 20 van a ser sub-15 y sub-18 las categorías de los mundiales juveniles vamos para Europa y a cambiar de tema y es que en los últimos años ha habido muchos dirigentes de fútbol involucrados en casos de corrupción en esta ocasión hablamos de un ex presidente del FC Barcelona veamos la nota el ex presidente del Barcelona Sandro Rosel fue absuelto el miércoles en un caso de blanqueo por el que pasó 21 meses en prisión preventiva desde mayo de 2017 hasta febrero de este año la audiencia nacional un alto tribunal con sede en Madrid absolvió a Roseli a otros cinco acusados de blanquear comisiones de los derechos de una serie de partidos amistosos de la selección brasileña el caso se centraba en contratos firmados entre 2006 y 2008 a través de los cuales se vendían derechos de retransmisión de partidos amistosos de la canarinha a una compañía saudí con sede en las islas Caimán el contrato más importante fue firmado por el expresidente de la federación brasileña y ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA Ricardo Teixeira Roseli estaba acusado de haberse beneficiado del dinero obtenido ilegalmente por Teixeira quien es investigado en Estados Unidos por el FIFA Gate que ha implicado a los más altos directivos del fútbol mundial pero los magistrados de la audiencia nacional consideraron que no quedó probado que el dinero transferido por Teixeira tuviera un origen ilícito Roseli no ha terminado con la justicia ya que espera ser juzgado en dos casos uno por corrupción en el caso del traspaso del Barça de Neymar en 2013 y otro por presunto fraude fiscal como dirían por ahí lo salvó la campana a Sandro Rosel es lo que tenemos en deportes para hoy para mañana analizaremos lo que ocurrirá en la fecha número 17 de la liga 16 perdón de la liga panameña de fútbol es lo que tenemos en deportes para hoy seguimos con la parte final del noticiero adelante muchísimas gracias Alejandro estaremos pendientes entonces mañana a esos detalles por el momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Rancés Betancourt quien tiene todos los detalles de lo que fue la inauguración de la línea 2 del metro de Panamá adelante Rancés amigos televidentes en estos momentos como pueden observar en pantalla llega uno de los trenes aquí a la estación corredor sur en donde se encuentra el equipo de FTV diario en donde ha sido inaugurada a eso de las 6 de la tarde la línea 2 del metro de Panamá línea que ha sido inaugurada por el presidente de la república Juan Carlos Varela y que de inmediato ha sido utilizada por gran cantidad de personas que se dirigen desde el centro de la ciudad hacia el área este de la provincia de Panamá vamos a escuchar declaraciones que diera en el acto de inauguración el presidente de la república Juan Carlos Varela de control por este medio junto al ingeniero Roberto Arroy presidente del metro de Panamá doy instrucciones para que queden entre en operación de inmediato la línea 2 del metro con sus 16 estaciones espero que se le dé continuidad con la secretaría del metro profesional que tenemos quien se ha escogido las autoridades escogidas a la línea 3 del metro que vamos a dejar ya licitada adjudicada y casi contratada junto al cuarto puente que ya está adjudicado y contratado para que la historia de felicidad y alegría que tienen los residentes de Panamá dentro de 3 años y medio también los tengan los residentes de Panamá así que está en manos del pueblo usar su sabiduría y de las autoridades que sean elegidas electas también darle continuidad a las cosas buenas que tiene nuestro país como es el metro de Panamá quien también conversó con el equipo de FTV Diario fue el ingeniero Agustín Aria quien señaló que estarán abiertas todas las estaciones dos de estas estaciones tendrán accesos limitados debido a que aún se están realizando trabajos de construcción trabajos menores pero que deben estar realizándose para poder entonces brindarle un mejor servicio a todos los usuarios de la línea 2 del metro de Panamá vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Agustín Aria ¿todas las estaciones estarán habilitadas a partir de hoy? todas están habilitadas sí hay unos edículos o sea acceso a las estaciones que no están terminados que lo vamos a mantener cerrado por algunas semanas pero siempre va a haber un acceso para todas las estaciones eso nada más ocurre en dos lugares el resto de las estaciones tienen todos los accesos abiertos ¿cuáles son esos dos lugares? la de Brisas del Golf y la 24 de Diciembre el edículo norte es un edículo más grande diferente a los demás y toma más tiempo construirlo así que de aquí a unas 6 semanas pienso que vamos a poder abrir esos edículos también ¿la línea va a ser gratis hasta el 12 de mayo? básicamente hasta el 12 de mayo para que la gente se vaya familiarizando con la línea y aprenda a usarla en uno de los trenes que pudimos tomar hasta este punto en el corredor sur en el área de Panamá Este conversamos con el ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena quien señaló que el MOP ha estado muy vigilante con la empresa que está realizando o que realizó este proyecto para poder entonces que la vía que pasa justo debajo de las estaciones la vía Domingo Díaz o la vía Tocumen esté entonces completamente habilitada para cuando estén lo que son la vía está habilitada para entonces vamos a ver imágenes en estos momentos a ver el Bici Me Ayudas en estos momentos la comitiva del presidente Juan Carlos Varela está entrando en uno de los trenes porque en tan solo unos minutos se estará realizando en la estación del área de Nuevo Tocumen algunas actividades como actos protocolares que se tienen previstos en este evento de inauguración acá en la línea 2 del metro de Panamá les comentaba que el ministro de Obras Públicas ha señalado que ellos han estado vigilantes en cuanto al tema de la reparación de las calles para evitar situaciones como en la línea 1 del metro que actualmente se están desarrollando trabajos debido a que no se hicieron en su momento vamos a escuchar ahora sí las declaraciones del ministro de Obras Públicas del contrato de la línea 2 del metro a diferencia de la línea 1 del metro que hubieron bastantes afectaciones en la vía esto se incluyó fue algo que se aprendió desde el día 1 en el otro proyecto y se decidió entonces y se incluyó de que la vía tenía que ser reparada y rehabilitada en el momento en que la línea 2 se iba construyendo ¿ha estado el modo vigilante desde que se cumplió? bueno claro vigilante y ellos tienen una garantía tienen un proceso también de mantenimiento así que cualquier problema que haya pues lo tienen que reparar aprovechando a partir de mañana estarán habilitadas por parte de la empresa Mi Bus aproximadamente 12 nuevas rutas estas 12 nuevas rutas estarán habilitadas en diferentes puntos del área de Panamá Este con la intención de sacar desde sus comunidades hasta las diferentes estaciones de la línea 2 del metro de Panamá aquellos panameños que vayan a estar utilizando esta importante línea que ha sido inaugurada como he dicho a partir de las 5 y 46 de la tarde por el presidente de la República Juan Carlos Varela desde la estación Corredor Sur con imágenes de Elvis Pineda para FETV Diario les informó Ramsés Betancur muchas gracias Ramsés Betancur gracias por tu informe con esta gran inauguración de la línea 2 y por supuesto con la llegada de la línea 2 del metro la empresa Mi Bus busca mejorar el servicio a miles de usuarios del área este a partir de este 26 de abril se implementarán nuevas rutas al sistema de la zona paga de Pedregal para mayor conectividad del sector Mi Bus sigue buscando ofrecerle a los usuarios mayor conectividad de manera que puedan hacer transbordos en rutas troncales y de corredor para un rápido desplazamiento para el día 26 vamos a tener el inicio de algunas rutas complementarias como la ruta que va desde Estación Corredor Sur pasa por Parque Real y Mañanita La Pagoda el objetivo de esta ruta es poder conectar a toda esta gente esta persona esta demanda del área de Mañanitas el área La Pagoda con la Estación Corredor Sur también tendremos una ruta de la zona paga interna Pedregal que estará conectando a la gente de Montería con Estación Don Bosco y la zona paga Pedregal es lo que buscamos en esta nueva línea del metro adicional vamos a tener una ruta que sale de zona paga Pedregal pasa por Llano Bonito pasa por Santa María Business District luego ingresa hasta Costa del Este esta ruta estará en 25 centavos es muy importante recordar a los usuarios que nuestras rutas mantendrán el mismo precio la red de buses para el sector este de la capital se ha modificado como parte de la modernización del transporte la integración de estas nuevas rutas brindará apoyo a la línea 2 del metro eso debido a la gran demanda de usuarios con el que cuenta este sector entonces estas rutas buscan conectar estas barriadas con la línea 2 del metro estos usuarios anteriormente tenían que pagar un taxi que les costaba 1.25 1.50 pero ahora van a tener esa facilidad ahorita nosotros estamos implementando o bueno el 26 vamos a terminar la implementación de la fase 2 que la fase 2 comprende 11 rutas la idea es que nosotros podamos conectarnos con el metro y también conectarnos con otras rutas del sistema mi bus mueve 600.000 usuarios al día y solo en el área este 200.000 usuarios aproximadamente el personal de mi bus estará en diferentes puntos de las estaciones del metro para orientar y brindarle información a los usuarios lo que se quiere lograr con la integración de estas nuevas rutas tanto troncales como complementarias es mejorar la conectividad la frecuencia y dar mayor cobertura Jennifer Sanjur Padilla FETV Diario Muchísimas gracias a Jenny por la información muy buenas noticias para todos los usuarios del área este pues a partir de mañana ya sabe está la línea línea 2 del metro de Panamá inaugurada y también hay todas estas nuevas rutas del metrobús sobre todo a los usuarios recomendarles mucha paciencia con esta nueva integración para que todo fluya con normalidad y usted pueda llegar temprano también a su hogar de esta manera llegamos a la parte final pero a gusto tenemos una invitación para que sigan en sintonía de FETV así es Adaluz amigos televidentes recuerden que luego de FETV Diario continuamos con nuestro compañero Rancet Petancur y el programa Cruce de Ideas tendremos pues las propuestas el plan de gobierno del candidato presidencial Nito Cortizo del partido revolucionario democrático así que no se lo pierdan continúen en sintonía del canal de la misericordia los esperamos el día de mañana con más de FETV Diario buenas noches Música Música Música